De manera coordinada, las fuerzas de seguridad de varios países realizaron hoy un operativo en busca de desarticular una estructura internacional dedicada a la pornografía infantil. En Guatemala, los resultados fueron positivos. Al menos 25 elementos de distintas divisiones de la Policía Nacional Civil participaron en la Operación Sin Fronteras, un masivo operativo que se realizó hoy de manera simultánea en 18 países latinoamericanos en busca de desarticular una red internacional dedicada a producir, distribuir y reproducir pornografía infantil. Hoy, autoridades de Chile, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, España y México, entre otros, coordinaron la ejecución de esta operación por un mes. Hoy, la Policía Nacional Civil, juntamente con otras policías a nivel internacional, están realizando 18 operativos en 18 países distintos, donde se le ha denominado a esta operación Operación Sin Fronteras, donde se ha combatido frontalmente las personas que se estaban dedicando a la reproducción, a compartir y a hacer pornografía infantil. En Guatemala, las acciones se ejecutaron en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa, con el apoyo de fiscales del Ministerio Público. Allí se logró capturar al guatemalteco Carlos Antonio Cuellar Trabanino, de 25 años, maestro de profesión y señalado de los delitos de posesión de material pornográfico infantil. Además, fueron secuestradas computadoras, teléfonos móviles y diversos dispositivos utilizados para distribuir vía Internet el material ilícito. Se logró determinar que a través del Internet un número de IP de una computadora y además de otros móviles para poder reproducir videos, se logró detectar que a través de los mismos se estaba reproduciendo, compartiendo y fabricando pornografía infantil que era llevada, no solo en Guatemala, sino que a nivel internacional. Gracias. 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 Gracias.